Muy buenas, soy Gorka Villar y vamos a empezar con la siguiente lección de React avanzado. Esta es la lección número 5 y tiene que ver con las Progressive Web Apps, más concretamente con los Service Workers y la actualización de eventos a través del Service Worker, todos los eventos por los que pasa, de instalación, de espera y de activación, veremos cómo es todo ese Workflow desde el momento en el que se registra un Service Worker, veremos las tres fases por las que pasa y todo lo demás. Además lo vamos a poner en práctica con la aplicación que hemos creado en la lección anterior, en la lección número 4. Voy a empezar a compartir pantalla ahora mismo y vamos a ver los puntos que vamos a tratar en esta lección. Voy a intentar que todo se vea bien, ahí estamos y si hay algo que no se vea bien me lo ponéis por el chat. Perfecto, pues nada, lo que vamos a hacer es súper sencillo. Esta lección va a ser, voy a ponerlo más grande para que se vea mejor, va a ser un poquito más específica que la versión anterior que era como más teórica y más de entender cómo funciona el PVA, entender cómo funcionan los Service Workers. Aquí sí que vamos a tener una pequeña parte introductoria, pero después todo lo vamos a hacer a través de la aplicación que hemos empezado a crear en la lección anterior. ¿Os acordáis? La lista de la compra, donde podemos añadir productos. Entonces, nada, vamos a ello. En primer lugar, veremos en qué consisten las actualizaciones en PVA, en Progressive Web Apps. Por ejemplo, en primer lugar veremos eso. Después crearemos nuevas versiones del proyecto que hemos empezado en la lección anterior, del tema de la cesta de la compra y todo eso, la lista de la compra. Después crearemos esas nuevas versiones y veremos cómo se está reflejando en nuestro navegador a través de los Service Workers y a través del funcionamiento de la aplicación. Después publicaremos una nueva versión y veremos qué es lo que pasa y por qué estados pasan los Service Workers. Y por último, actualizaremos la nueva versión, con una nueva funcionalidad que está muy guay, que es súper visual y además que deberían utilizarla todas las aplicaciones PVA. Y a partir de esta lección yo creo que todo el mundo empezará a utilizarlo, así que sois pioneros. Empezamos. Las actualizaciones PVA. Vale, cada vez imaginamos que tenemos una aplicación en producción, ¿vale? Tenemos una aplicación como, por ejemplo, la lista de la compra que hemos desarrollado en la lección anterior. ¿Qué pasa si es una PVA donde ya está todo almacenado en caché y está todo perfecto? Pero imagínate que nosotros metemos una nueva versión, metemos una nueva utilidad. Yo qué sé, lo que hemos hecho antes, en vez de activar, en vez de añadir productos, igual lo que queremos es tacharlos, como que ya los hemos comprado, ¿vale? Eso lo vamos a hacer también en la segunda parte, pero cómo le comunicamos nosotros al cliente que esa actualización ya se ha hecho. Nosotros tenemos una forma de comunicarnos con el cliente, digamos como el Chrome o el dispositivo móvil o lo que sea, a través de las nuevas versiones con el Manifest y con el Service Worker, ¿vale? Veremos cómo se hace. ¿Cómo se puede hacer para triguearlo? Pues realmente cada vez que hay algún cambio, en el Manifest.json y en el Service Worker, nuestro navegador va a tratar ese Service Worker como una nueva versión, la va a registrar, la va a instalar y después la va a activar, ¿vale? Veremos cómo funciona en este enlace que ya lo tengo preparado, veremos cómo funciona el administrador de actualizaciones dentro de los Service Workers, ¿vale? Así que vamos a ello. Podría haber hecho cualquier presentación súper currada, súper potente, pero realmente tenemos que ir a la fuente. ¿Quiénes fueron los que introdujeron el concepto de PWA? Los de Google. Pues lo que mejor tenemos que hacer es entrar en este enlace, que es que aquí lo tenemos, el ciclo de vida del Service Worker. Bueno, no pasa nada, lo tenemos en blanco, ¿vale? Yo creo que se ve bastante bien, así que nada. Como hemos visto en la lección anterior, cada vez que nosotros hacemos una llamada a un servidor solicitándole una página web, solicitándole una aplicación o lo que sea, lo que va a hacer va a ser, evidentemente, como en las aplicaciones tradicionales, nos va a enviar toda la información que necesitamos, ¿no? Pero hemos visto que también, si dentro del servidor y dentro de la aplicación existe un Service Worker, nos lo va a mandar con el fin de que lo registre dentro de nuestro cliente y que pueda tirar de él en cuanto lo necesite, por ejemplo, cuando no haya conexión o incluso que al estar instalado esté trabajando cuando la aplicación esté cerrada, que eso es súper interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa la primera vez que nosotros hacemos una llamada al servidor? Cuando hacemos la llamada, el servidor nos pasa, aparte de toda la información de la aplicación, nos pasa el Service Worker, ¿vale? Y directamente este Service Worker que está representado por esta rueda dentada, se registra, se instala y automáticamente se activa, ¿vale? Perfecto, no hay ningún problema, era lo que esperábamos, ¿vale? ¿Qué pasa si más adelante ese servidor quiere enviarnos una actualización? Veremos qué es lo que pasa. Cuando hay una actualización, esto lo vamos a ver después, que es súper interesante. Cuando hay una actualización, nosotros ya tenemos la aplicación funcionando perfectamente, ¿vale? Estamos aquí, esto es lo que sería nuestra aplicación. Y toda la información la estamos cogiendo del Service Worker, Service Worker, perfecto. ¿Qué pasa cuando hay una nueva versión y el servidor nos envía otro Service Worker? Digamos, otra versión del Service Worker. Eso, nuestro cliente lo detecta porque es diferente al anterior, ¿vale? Porque ha encontrado alguna parte del código, incluso algún comentario, los comentarios también actualizan los Service Workers, que es diferente a la versión anterior. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a seguir trabajando con el Service Worker original que ya teníamos y este lo va a instalar primero y después lo va a dejar esperando. Hasta que haya algún evento que le diga, ok, cliente, elimina el Service Worker este porque ya no me vale y activa el que ya tienes instalado y esperando, en este caso, ¿vale? Así es como funciona, ¿vale? Así es como funciona de forma teórica. Pero a mí me gusta hacer estas cosas de forma práctica y es la mejor manera de verlo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo, los de Google, que está muy guay, que es este, el del gato, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Vale, estoy encontrando esto. A ver, vale, sí, aquí. Lo que voy a hacer va a ser un control F5 para quitar todo el caché. ¿Y qué es lo que pasa? Que espera tres segundos y nos envía un perro. Bueno, veamos qué pasa ahora. Vamos a recargar. Y ahora, en vez de un perro, aparece un gato. Los de Google dicen que es porque los gatos son mejores que los perros, pero realmente no es por eso. Es porque aquí tenemos, es súper sencillo, ¿vale? Un HTML y el Service Worker. Ahora, el HTML nos está diciendo que va a aparecer una imagen en tres segundos y, además, va a registrar el Service Worker que el servidor nos ha enviado, ¿vale? Ok, perfecto. Service Worker registrado. Lo vamos a ver después, ¿vale? Todo esto, porque esto no lo he visto. Entonces, a los tres segundos, aquí lo tenemos en milisegundos, lo que va a hacer va a ser crear una nueva imagen y ponerla al final del body. Va a ser dog svg, que también nos lo ha enviado, ¿vale? Por eso, nos aparece un perro. Vale, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a borrar con el control F5, vamos a borrar toda la caché y veamos qué es lo que pasa. Mira, nos trae el perro, porque hemos entrado por primera vez. Vemos qué pasa en la consola. Service Worker registered, ¿vale? Y aquí nos da toda la información del Service Worker, que ahora mismo no nos interesa. Sería esto. Ya nos ha registrado el Service Worker y, además, nos da toda la información del Service Worker. Vale, perfecto. Está todo bien. Pero, ahora nos ha puesto el dog, vamos a analizar un poco qué es lo que hace el Service Worker. Vale, pues cuando se instala, nos pone v1 installing, no sé qué. Perfecto. Entonces, cuando se instala, además, aparte del perro, del dog.svg, nos añade a la caché cat.svg, que es la figura del gato. Entonces, cuando se activa, vale, ya está activo para analizar las, para tomar los fetch. Entonces, aquí tenemos otra vez un listener. Cada vez que el navegador haga un fetch, va a ocurrir esto de aquí. Vale, guarda la url dentro de una constante. Y aquí lo que hace es compararlo. Si el origen, el dominio de la url es igual al... A donde estamos, vale, al dominio de donde estamos. Y además, el path name de la url es dog. Si le estamos pidiendo que nos dibuje un dog, en vez de eso, enséñanos el gato. Vale, es simplemente lo que está haciendo. Entonces, entramos aquí de nuevo. Vamos a recargar. Veamos cómo ahora va todo lo demás. Y ahora nos aparece un gato. ¿Por qué? Realmente por eso. Porque ya tenemos aquí el service worker trabajando. En este caso, el 1095, que ya está activado. ¿Ok? Veamos la caché. Y aquí tenemos... A ver si nos lo coge... El gato. Nos lo ha analizado. En la v1 nos ha puesto un gato. Esto de momento no lo vamos a ver, ¿vale? Ya directamente nos lanza un gato. Porque le hemos puesto un listener al service worker diciéndole, diciéndole, ojo, que siempre que me requieras un dog.svg, me lanzas este gato.svg que ya te ha almacenado en caché. Aquí lo tenemos, de hecho. ¿Vale? Esto quería enseñároslo porque es muy visual. Luego lo vamos a hacer con nuestra aplicación también. Pero simplemente para que lo veáis. Lo más importante de todo esto es entender cómo funciona el primer service worker que es directamente se instala y se activa automáticamente y cómo funcionan las diferentes versiones a partir de esa. Tenemos un service worker trabajando y luego vienen más instalación esperando y en cuanto hay algún evento que le diga te puedes ir, se lo calza y activa el nuevo que ya estaba instalado. ¿Vale? Pues nada, vamos a poner todo esto en práctica con el proyecto que hemos empezado en la lección anterior. ¿Vale? El proyecto de la lista de la compra. Pues nada, vamos a ello. Vamos a cargar otra vez el... Esto me lo voy a cerrar. Vamos a cargar de nuevo Visual Studio Code y vamos a meternos ahora ya más en detalle en lo que sería el service worker. ¿Vale? Voy a sacar la chuleta. A ver qué tenemos. Vale, perfecto. Lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, crear una nueva versión del proyecto. ¿Vale? El proyecto, pues ya hemos visto que es una lista de la compra. Perfecto. ¿Ok? Ya hemos visto cómo se mapean además los ítems. Todo esto también es bueno para seguir practicando con la creación de aplicaciones dentro de React. El trabajo de los estados y todo eso. Lo cual está bastante... Está muy bien. Entonces, veamos ahora qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a tachar productos que ya tengamos dentro de nuestra lista. ¿Vale? Entonces, para ello, vamos a cambiar un poco la... Esto me lo voy a cerrar para que se vea bien. Vamos a cambiar un poco la arquitectura de nuestros ítems. ¿Vale? Entonces, perfecto. Tenemos aquí nuestra... Vamos a abrir en PM Start nuestro servidor de desarrollo. Esperamos a que cargue. Esperamos a que cargue el localhost 3000. Ahí se debería abrir ahora mismo. y lo que vamos a hacer aquí va a ser, le vamos a poner versión 2. ¿Ok? Simplemente porque le vamos a añadir una nueva funcionalidad. Ahí está. Perfecto. Ya está cargando. Veamos ahora cómo aparece todo. Bueno, el minicambio ese que hemos puesto poniéndole versión 2, pero bueno. Lista de la compra, V2. Perfecto. Veamos que funciona todo bien. Garbanzos. Perfecto. Está todo funcionando correctamente. ¿Vale? Como... Tal y como esperábamos. Ahora lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, cada vez que escribamos aquí algo y le pongamos lentejas y le damos a añadir, esto se borre. ¿Vale? Súper sencillo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el trigger que queremos que lance ese borrado? Cuando nosotros hagamos clic en añadir, ¿no? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser, podríamos hacerlo aquí en inline, pero para no liarnos vamos a crear una función. Const add item, por ejemplo. ¿Vale? Add new item. Y aquí es donde vamos a gestionarlo todo. Antes estaba bien que pudiéramos hacerlo de forma inline, pero como ahora vamos a añadirle un poquito más de funcionalidad, lo vamos a hacer aquí para no liarnos. Entonces, todo esto me lo voy a calzar y vamos a poner aquí add new item. ¿Vale? Para que cada vez que hagamos clic en añadir nos entre dentro de esta función. Perfecto. Vale. Entonces, cada vez que vayamos a añadir un nuevo item lo que queremos es poner en blanco el state de new item. Pues muy sencillo. Cogemos en primer lugar set new set items. Vamos a hacerlo igual que antes. Va a ser tres puntos items. ¿Vale? De esta manera utilizamos el spread. Lo que hacemos con esto es dentro de este array meter todos los elementos de este item. ¿Vale? Y luego además aquí por la derecha añadirle más que lo que vamos a hacer va a ser añadirle el new item tal y como teníamos antes. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahora no hemos hecho nada nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues simplemente vamos a poner el new item lo vamos a poner vacío. Vamos a poner esto de aquí lo vamos a borrar lo vamos a dejar en un string vacío. Perfecto. Pues volvemos a nuestra aplicación a nuestro Visual Studio Code set new item y se lo dejamos vacío y ya está. Perfecto. Veamos qué es lo que pasa ahora. ¿Vale? Lentejas. Aquí le ponemos espaguetis y le vamos a añadir. Fijaros que ahora ya esto se borra. ¿Vale? Perfecto. Pues mira también quiero ponerle que cada vez que haga que haga enter dentro del input me cambie me añada el nuevo item. ¿Vale? Pues para ello on key down on key press perdón aquí le pasamos el evento porque aquí necesitamos gestionar el evento qué tipo de key es y aquí es el code o key si es enter queremos que lance el add new item vale y esto le tenemos que pasar así la función porque si no no lo lanza perfecto veamos qué es lo que pasa ahora le ponemos sushi por ejemplo ¿vale? le vamos a añadir ok todo perfecto funciona a la perfección y veamos ahora si ponemos queso y le doy al enter ahí está vale pues ya tenemos esa esa nueva versión ¿vale? más adelante si tenemos si nos da tiempo porque no sé si nos dará tiempo creamos la nueva la versión número 3 donde podamos ir tachando los elementos que ya hayamos comprado ¿vale? entonces nada ya tenemos aquí la lista de la compra v2 todo perfecto genial pues vamos a empezar a ver cómo se ve todo esto desde el punto de vista del service worker ¿vale? vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a empezar a crear mira yo para para poder crear un servidor de producción lo que tendría que hacer en pn run build y después serve s listen tal ¿vale? pero como los programadores somos un poco baguetes vamos a intentar hacerlo todo en un en un solo código para ello esto es un un truquito que yo suelo utilizar bastante nos vamos al package.json y aquí en scripts yo le voy a decir eh prod server prod venga y aquí le vamos a decir que cada vez que yo ponga server prod me haga en pn run build y después serve s build listen en el puerto 5000 ¿vale? esto ya lo he lo he comentado en la lección anterior le pongo este añadido al serve s build para poder eh forzar al servidor a que trabaje en el puerto 5000 porque si no por defecto no sé por qué exactamente se me crea en el puerto 3000 y me gusta reservarlo el puerto 3000 para desarrollar entonces nada lo guardamos con el control s y aquí vamos a probarlo npm run server prod vemos ahora que es lo que está pasando ya vemos que ha ejecutado todo entonces vamos a crear nuestro react scripts scripts build todo eso y ya está estamos creando una una build optimizada para producción ahora ya este como hemos parado el servidor ya no debería funcionar si porque ya lo hemos parado veamos ok vale está funcionando tal y como debería aquí no news is good news perfecto y ahora ya lo está sirviendo automáticamente pues nada nos vamos a nuestro navegador localhost 5000 y vemos como ya aparece aquí la versión número 2 me diréis Gorka pero si esto lo sabemos desde el día 1 de react vale si esto es súper sencillo que se actualiza y creamos la nueva la nueva build de producción y aparecen los cambios y todo eso vale perfecto pero lo que no hemos hecho hasta ahora ha sido ver cómo se está reflejando todo esto a través del service worker para ello hacemos como siempre inspeccionar perfecto vale vamos aquí a la parte de la aplicación el storage de la caché perfecto vamos a service workers vale ¿qué es lo que pasa? en la lección anterior hemos visto que el service worker que nosotros teníamos era el 1105 que es justo este que tenemos aquí ahora mismo vale me voy a poner ahí ahí perfecto que es este que tenemos aquí vale no ha habido ningún cambio entonces lo que nosotros nos preguntamos ¿y por qué no ha habido ningún cambio? si aquí le hemos pasado nueva funcionalidad hemos cambiado el texto etcétera etcétera ¿por qué el propio cliente no detecta que haya ningún cambio? porque no ha cambiado ni el manifest ni el service worker vale lo suyo es ir cambiando el service worker algo muy sencillo que se suele hacer en producción es venirte al service worker y crear una constante de la versión ¿vale? es lo que vamos a hacer ahora mismo vamos a ver qué es lo que pasa tenemos ahora mismo activado el 1105 veamos qué pasa si nosotros hacemos algún cambio dentro del service worker entramos en nuestro visual studio code vamos a cerrar esto porque ahora mismo no lo necesitamos esto tampoco esto tampoco vale y vamos a nuestro service worker perfecto aquí donde pone any other custom service worker logic can go here vamos a aprovecharlo y aquí vamos a a poner todo nuestro código custom perfecto pues tan sencillo como crear una constante incluso el propio comentario también habría lanzado la actualización de este service worker vamos a crear una versión que va a ser app compra v2 ¿vale? este es el v2 perfecto ¿vale? tenemos que volver a compilarlo así que paramos el servidor hacemos npm run server prod y esto lo que hace es aparte de crearnos la build nos crea también el servidor en el puerto 5000 así no tenemos que estar pendientes no tenemos que estar todo el rato escribiendo y todo eso esto es un pequeño truquito que yo utilizo y que a ver es muy sencillito pero os puede ahorrar bastante bastante tiempo a la hora de hacer pruebas si estáis probando con diferentes dispositivos móviles y todo eso este tipo de este truquito de trabajar sobre los scripts del del package json es muy muy útil a mí me ha ahorrado horas y horas de trabajo así que lo considero súper útil pues nada veamos qué es lo que ha pasado ahora volvemos aquí vale ya tenemos el servidor corriendo veamos qué es lo que pasa ahora actualizamos vale actualizamos de nuevo vale por alguna razón estaba intentando instalarlo vale vamos a hacerlo de nuevo esto ha sido fallido vamos a ponerle un 3 guardamos paramos el servidor y volvemos a hacer la build vale ahí está como siempre y bueno fijaros antes de nada que la nueva versión del service worker que hemos creado ya está activada y funcionando lo que yo quería es que se viera aquí como que está esperando pero eso lo vamos a hacer ahora vale veamos cómo va todo perfecto vale ya vemos que tenemos el servidor corriendo en el puerto 5000 así que vamos a ello volvemos al puerto 5000 veamos 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 vale manifest el service worker aquí tenemos vale aquí nos aparece la de producción así que aquí no vamos a ver nada perfecto ok vale volvemos a cargar y ahora sí si le damos a update debería a ver aquí con el update on reload ya directamente nos va a volver a actualizar todo esto y ahora sí vemos que se ha instalado la 1107 que sería el nuevo service worker que hemos creado específicamente simplemente cambiándole este esta constante vale vale vamos a hacer algo súper interesante ahora que es vamos a loguear cada vez que un service worker pase por cada uno de los estados vale para ello vamos a cerrar el servidor de nuevo vamos a crear aparte de cambiarle la versión vamos a poner versión 4 por ejemplo vale vamos a crear nuevos nuevos listeners vale tal y como tenemos aquí el self ad event listener vale vamos a hacer en vez de con message vamos a hacer con install y con activate vale que hemos visto que son las dos etapas a través de las cuales un service worker tiene su ciclo de vida vale así que nada para ello es muy sencillo hacemos escribimos self add event listener y aquí le tenemos que decir que evento tiene que estar escuchando en nuestro caso queremos que nos avise cuando está instalando una nueva versión y aquí le tenemos que pasar el listener el evento ahí está yo lo suelo hacer así pero igual si que es verdad así está mejor vale entonces aquí directamente lo único que vamos a hacer va a ser sacar por pantalla un console.log que sea instalando versión y aquí le ponemos la versión vale en principio con esto ya sería suficiente de hecho incluso si no le vamos a meter nada más de lógica podríamos ponerlo así ahí pero así igual es un poco más lío así que lo vamos a dejar tal y como estaba vale entonces cada vez que haya un service worker que se está instalando nos va a decir qué versión está instalando y por último vamos a crear otro listener que en vez de install sea activate vale estos son los los códigos de de los eventos vale entonces aquí activada versión le ponemos una exclamación y otra exclamación vale pues aquí ya tenemos la app compra v4 vale así le hemos llamado al service worker y nada vamos a ver cómo se comporta este correlativamente debería ser el número 1108 vale veamos qué es lo que pasa voy a volver a crear mi servidor voy a volver a hacer la room build y voy a volver a crear el servidor de producción como sabéis esto lo que hace es las dos de forma encadenada primero crea la build optimizada para producción y después me inicia un servidor dentro de mi propio equipo en el puerto 5000 que aquí es lo que está haciendo ahora mismo está creando la build optimizada para producción y después empieza el servidor vale veamos qué es lo que pasa ahí está build optimizada creada y tenemos nuestro servidor corriendo perfecto pues nada hacemos control click veamos qué es lo que pasa fijaros como ahora como teníamos el update on reload que significa que cada vez que volvemos a cargar esta esta url te lo actualiza automáticamente vale entonces fijaros que aquí la app compra v4 el service worker que se llama así lo ha instalado y además lo ha activado si desactivamos esto vale perfecto como ya está todo activo no tiene que hacer ningún cambio veamos qué es lo que pasa si ahora aquí le voy a poner un v5 vale le vamos a para mantener la nomenclatura y no liarnos le voy a cambiar aquí le voy a poner un v5 entonces veamos qué es lo que pasa cuando no tengo puesto esto de update on reload vale volvemos a nuestro visual studio code cerramos el servidor y aquí lo que hemos dicho para no liarnos le vamos a llamar v5 es importante saber también que el service worker no tiene acceso al DOM es decir al render no tiene acceso al render entonces de aquí no somos capaces de manejar lo que ponga en nuestra pantalla pero más adelante vamos a instalar una dependencia que nos permita hacer una cosa muy chula con el tema de las actualizaciones así que lo vamos a dejar para después esto lo dejamos así simplemente lo hardcodeamos venimos al service worker aquí le ponemos app compra v5 y veamos qué es lo que pasa ahora que no tenemos eso que no tenemos lo de update on reload si hay algo que no veis bien o hay algo que no tiene buena definición o lo que sea o estoy tapando algo me lo decís porque tampoco es que tenga muchísima experiencia haciendo este tipo de directos y al final como mejor salga es mejor para todos así que perfecto pues ya lo tenemos aquí vale ya tenemos la build la tenemos hecha y tenemos el servidor corriendo pues nada entramos en nuestro Chrome esto lo vamos a cerrar esto también lo vamos a cerrar y esto también vale para evitar ruidos vale en general sois capaces de al menos intuir qué es lo que lo que está saliendo por pantalla yo intento ponerlo todo lo más grande que puedo y sí que para la siguiente intentaré tenerlo lo más optimizado vale perfecto bueno eso es lo importante aunque tengamos que hacer ahí un poquito de de enfoque con los ojos pero bueno vale empezamos vamos ya tenemos la la nueva versión la v5 veamos qué es lo que pasa vale aquí no ha cambiado no ha cambiado vale pero porque está trabajando en la versión anterior fijaros que aquí sí que pone instalando versión app compra v5 fijaros que aquí está la nueva versión que es el 1109 waiting to activate está esperando a ser activado por cualquier evento que le envíe un mensaje al service worker de que tiene que activarse nosotros aquí directamente podríamos hacer clic aquí vale y ya el service worker y toda la aplicación se actualizaría con eso o con el update vale o lo siguiente que vamos a ver va a ser cómo le podemos pasar todo esto de forma digamos programática vale en este sentido si nosotros tenemos una aplicación de producción le podemos dar al usuario la opción de actualizar o no vale evidentemente si no hace nada va a mantener la versión anterior pero si la actualiza mantendrá todas todas las nuevas casuísticas de nuestra aplicación vale como lo que hemos visto de poder escribir y darle al enter para que se añadan nuevas funcionalidades y todo eso entonces si nosotros hacemos clic en skip waiting ya se tiene que actualizar todo ahí está activada la versión app compra v5 vale se ha instalado en caché todo menos la información si nosotros hacemos un clic en reload ahora ya vemos que se ha actualizado porque está trabajando con la nueva versión del service worker si que es interesante que en el momento de hacer una llamada de actualización se actualice lo que es el propio render porque si no ya hemos visto que se actualiza si el service worker pero lo que es el render sigue estando en la versión anterior entonces eso ya lo podremos ver más adelante así que eh todo lo que quería que vierais del flujo de los service workers ya está aquí ahora vamos a una eh a una parte súper chula que me encanta de cómo hacemos para que cuando publiquemos una nueva versión en en producción cómo lo hacemos para darle un aviso al cliente diciéndole oye que hay una nueva versión ¿quieres actualizarla? eso es lo que vamos a hacer vale pues para ello vamos a utilizar a ver vamos a utilizar un una dependencia de React que nos permite tener acceso a a toda la información de los service workers como estados y y también métodos que podamos utilizar para actualizar los service workers eso se llama el ponemos npm service worker updater vale y aquí está el primero que nos sale 3m1 este es el que vamos a utilizar ahí está entramos si hacemos clic aquí lo copiamos directamente aquí nos pone copy to clipboard aunque esta experiencia de usuario no está muy allá eso de que se desplace y tal podría haber sido mejor un toast pero bueno igual son son temas personales nada hacemos clic aquí lo copiamos ya está copiado en el clipboard y nos vamos a nuestro visual studio code vale vamos a utilizar desde el terminal de aquí cerramos nuestro servidor de producción y aquí simplemente lo que hacemos es instalar esta dependencia mientras mientras se va instalando vamos a ir cargando toda la documentación vale si lo que necesitamos es esto solo es esto y esto vale veamos como va la instalación de la nueva dependencia y lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar por pantalla un aviso de que ojo que hay nueva versión quieres actualizar y darle la opción de que pueda actualizar a la nueva versión directamente desde la interfaz sin necesidad de hacer nada nada más que realmente es lo que lo que podemos hacer o que el usuario que el usuario mismo decida si quiere instalarla o nosotros como servidor decir mira aquí soy el que mando yo así que se te instala y se te activa automáticamente tenemos esa opción vale pero siempre está bien tener algo de interacción con el usuario final y darle al menos la sensación de tener la libertad de elegir vale eso como creadores de apps ya lo iréis viendo y eso trae muy buenos feedback por parte del cliente final así que nada vamos a ver si todo esto perfecto esto ya está todo creado veamos el package.json si se ha incluido ahí está lo tenemos perfecto vale pues ahora lo que vamos a hacer va a ser mirar la documentación para ver qué es lo que tenemos que hacer exactamente con esto pues mira súper sencillo lo primero que tenemos que hacer es en el index.js pegar e importar este esto realmente es un objeto si no me equivoco donde le está pasando toda la configuración para para el service worker en el momento en el que se actualice vale así que lo que hacemos es directamente copiamos esto y lo pegamos en nuestra app vale vamos a index.js vamos a lanzarlo todo y lo vamos a pegar aquí perfecto lo guardamos fijaros que ahora parece así como en negrita como parece más oscurito porque todavía no lo hemos utilizado pero no os preocupéis porque ahora mismo lo vamos a utilizar perfecto y ahora aquí te dice en el momento en el que nosotros estemos registrando el service worker le vamos a pasar una serie de parámetros en este caso le vamos a pasar las opciones de que on update vaya directamente la configuración que hemos cargado desde este paquete vale así que vamos a copiar todo lo que hay dentro del paréntesis copiamos vamos de nuevo a nuestra aplicación y lo pegamos aquí dentro dentro del paréntesis y en principio ya está fijaros que esto ya se ha actualizado el color ya está todo perfecto y ya está todo perfecto vale ya estamos creando estamos vinculando digamos lo que sería el service worker el registro de este service worker con todas las funcionalidades que nos trae este paquete que acabamos de instalar estas dependencias vale entonces lo siguiente que debemos hacer es claro esto está bien pasarle una serie de de informaciones al registro del service worker pero queremos nosotros proactivamente poder gestionarlo y darle al usuario la opción de que pueda gestionarlo entonces muy sencillo lo que vamos a hacer es primero aquí vamos a crear pues por ejemplo aquí abajo vale vamos a poner un h3 h3 nueva actualización vale y aquí le ponemos quieres actualizar perfecto y aquí le ponemos un botón actualizar vale súper sencillo veamos cómo se cómo se renderiza esto con nuestro servidor de desarrollo pero nada básicamente lo que es es además le vamos a poner un fondito diferente un fondo pues rojo por ejemplo vale le ponemos un background background color venga vamos a poner background color red así que llame la atención vale nosotros queremos que llame la atención veamos qué es lo que ha pasado vale evidentemente esto no tiene buena imagen de hecho es horrible pero esto es lo que lo que va a salir cuando cuando haya una nueva actualización evidentemente no queremos poner todo esto aquí no pasa nada vale no queremos poner todo esto permanentemente ahí solo lo queremos mostrar cuando haya una actualización vale vamos a darle un poquitín más de margin bottom por ejemplo le vamos a poner aquí 20 y así ya funciona será mucho mejor venga ya está así ya no es tan horrible perfecto pero esto solo queremos mostrarlo cuando haya una actualización vale para eso tenemos que entrar al controlador de los service worker con esta nueva dependencia que hemos utilizado de hecho aquí la vamos a llamar ya versión 6 perfecto entonces con esta nueva dependencia que hemos instalado tenemos la capacidad de acceder a la información del service worker desde los propios componentes de react vale para ello vamos a seguir o sea simplemente tenemos que seguir la documentación luego ya dentro de nuestro ¿cuál era? este ¿no? si updater si eso es entonces lo que vamos a hacer va a ser importar estas estas propiedades estos elementos por parte de la nueva de las nuevas funcionalidades que le estamos incorporando vale esto fuera perfecto no hay ningún error sí que nos dice que esto está en en oscurito porque todavía no lo hemos utilizado tiene sentido entonces aquí esto voy a ponerlo de forma moderna y aquí le estamos pasando los props vale ¿por qué? porque no sólo vamos a hacer esto sino que además vamos a exportar app pero utilizando el with service worker updater vale que acabamos de importar de la nueva de la nueva dependencia entonces de nuevo nos vamos aquí y vamos a no no vamos a exportar sólo app sino que la vamos a exportar con las nuevas funcionalidades que acabamos de incorporar dentro de nuestro proyecto simplemente haciendo así entonces ahora sí que esto nos permite acceder a las props que evidentemente app al principio no tenía ninguna prop ni le estamos pasando de forma explícita ninguna prop aquí vale lo que sí se están generando esas props a través de las nuevas funcionalidades que estamos incorporando vale en este caso del with service worker updater entonces las props son estas de aquí entonces lo que tenemos que hacer eso es pasarle las props estas estas van a ser las props que son estas de aquí vale esto no sé por qué me está dando error ah vale porque esto es de typescript vale sí un momentito vale 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 claro sí me sonaba me sonaba un poco raro vale pues bueno volvemos para atrás esto lo eliminamos disculpad esto lo eliminamos y esto se queda aquí porque esto sí que vamos a necesitarlo entonces aquí sí que vamos a importar esto igual que antes perfecto ya lo tenemos y estamos utilizándolo aquí genial vale lo que hemos dicho antes esta este método lo que está haciendo es permitirle al componente app tener acceso a unas props propias vale y que tenga acceso a la información por parte del service worker así que aquí le vamos a pasar las props vamos a desestructurar las props y vamos a obtener dos dos propiedades de props vale sería el new service worker detected y unload new service worker accept vale ahora os explico lo que es cada una de estas cosas cuando el new service worker detected es un booleano que es true o false vale si es true significa que hay una nueva actualización que tenemos un nuevo service worker que está instalado pero no está activado todavía y esto el unload new service worker accept etc es un método que nos permite actualizar vale y eso es súper sencillo entonces ya sabemos que cuando hay una nueva actualización tenemos que mostrar este div y además que el botón queremos que actualice ese service worker así de sencillo pues esto ya es react clásico de toda la vida cogemos y esto queremos mostrarlo solo si hay un new service worker detected y esto le ponemos un ampersand para que esto se ejecute solo cuando esto sea true vale entonces perfecto esto está bien veamos y directamente cuando hagamos clic en el botón de actualizar que directamente lance este método vale perfecto veamos que es lo que pasa aquí esto bueno esto está en en desarrollo ya hemos visto esto siempre se va a lanzar porque aquí nunca va a haber ningún service worker entonces lo que vamos a hacer va a ser igual que antes vamos a crear vamos aquí a darle una versión 7 perfecto al service worker vamos a ponerle también la versión 7 perfecto y el service worker v5 ya lo tenemos dentro de nuestro navegador entonces directamente lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro mpm run build vale y luego mpm serve s build l5000 vale esto lo he utilizado así por si hay alguien que se le había olvidado o tal pero bueno esto es lo que quiero hacer primero que se cree una build optimizada para producción y que después mi propio dispositivo el ordenador me cree un servidor en el puerto 5000 de la carpeta build vale así que como hemos visto también lo podemos hacer con con el server prod pero vamos a hacerlo así por si hay alguien que no que no haya atendido o que se lo haya saltado vale perfecto estamos ya creando la build aquí tenemos el localhost 3000 y lo que queremos es el localhost 5000 en cuanto tengamos el servidor corriendo perfecto perfecto vale ponemos 5000 y de momento no tenemos nada vale vamos a ver abrimos la consola instalando versión app compra v5 vamos a ver que pasa si hacemos f5 a ver ah vale claro porque ya sabemos que en la lista de la compra v5 no teníamos implementado ese banner que nos decía que hay una nueva actualización vale pues lo que tenemos que hacer es actualizarlo ahora no nos saldrá nada porque ya dice que no hay ninguna que no hay ninguna nueva versión pero lo que vamos a hacer va a ser crear otra nueva versión lo siento pero hay que hacerlo aquí le ponemos versión 8 aquí le ponemos versión 8 perfecto genial y ahora sí que debería funcionar ahora ya está creando y ahora crucemos los dedos porque esta vez tiene que salir ahora ya sabemos que este DOM tiene las instrucciones de estar revisando continuamente los service worker y en el momento en el que haya un service worker nuevo que esté instalado aquí ya vemos que está activada la versión compra 7 en cuanto veamos que está instalada la versión 8 ya nos tiene que aparecer aquí el banner vale ya lo tenemos vamos a actualizar ya está y ahí lo tenemos vale como ya ha detectado que tenemos una nueva versión de app compra v8 o sea del nuevo service worker nos da la opción de actualizar si no queremos tenemos ese mensaje tan tan feo ahí pero podemos hacerlo desde aquí pero vamos a para tanto trabajo que nos ha llevado esto vamos a actualizarlo damos clic actualizar y ya lo tenemos actualizado es es bastante sencillo una vez que lo entiendes pero hay que saber muchas cosas y la verdad es que esta esta lección vamos a ir dejándola por aquí no sé si tendréis alguna pregunta muy claro perfecto es un poco lo que lo que os decía técnicamente es sencillo de hacer si sigues un poco la documentación y todo eso lo que es más no sé cómo decirlo lo que es un poco más complejo sería el hecho de entender cómo funciona todo esto del instalado skip waiting activado y todo eso entonces hay que revisarlo en slow motion totalmente me ponéis al 0,5x y yo tampoco es que hable muy rápido pero igual os quedáis dormidos así que de verdad esto tiene mucha mucha chicha tiene unas posibilidades increíbles el tema de las PVA el tema de los service workers las notificaciones push y todo es brutal y la verdad es que a raíz de de todo esto quiero quiero involucrarme mucho más en conocer más sobre esto porque es que hay unas oportunidades ya lo he dicho antes pero es que hay unas oportunidades ahí fuera con este tipo de aplicaciones brutales así que vamos a dejarlo por aquí lo revisáis como dice Josep a slow motion y cualquier duda que tengáis estamos conectados por Discord mi nombre es Gorka por si no me conocíais y a partir de ahora empezaré a dar este tipo de lecciones React avanzado así que voy a dejar de grabar aquí y nos vemos en la siguiente lección hasta ahora